Esta noticia es presentada por Nuestra Señora de la Asunción. Estamos con la abogada del Pilar Vázquez Cabrera, nos va a hablar de esta importante firma de convenio logrado con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, un sueño largamente acariciado porque son productos también de gestiones que se han realizado, viajes a la capital del país. ¿Por qué? Por ese objetivo de la mejora de caminos, obras para el distrito de José Leandro Vidal. Sí, es una realidad. Hoy la firma de convenio entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y la Administración Municipal de José Leandro Oviedo. Es una solicitud que hemos presentado al ministro y que gracias por la respuesta positiva, hoy ya firmamos un convenio. Este convenio está respaldado por los miembros de la Junta Municipal para un trabajo interinstitucional para mejoramiento de los caminos vecinales y también Ruta 8 Tramo Viejo. Eso, es que es un pedido que hace mucho tiempo de ustedes. Sí, el trayecto de Tramo Viejo de la Ruta 8 es el camino de mucho afecto, de mucha historia, es el camino que queremos y es el camino que nos conecta entre todas las compañías del distrito, que es una necesidad urgente y que ahora encamina su reparación. Así también los caminos vecinales que necesitan mantenimiento y mejoramiento. Mejoramiento. Usted sabe que solo no se puede muchas veces, se recurre a instituciones del gobierno y bueno, qué bueno que se obtenga esta respuesta. Sí, agradecida a la gente que respalda este proyecto de trabajar en forma conjunta y al ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wins, por esta respuesta positiva para los pobladores de José Leandro Oviedo porque el camino, trabajar por los caminos es trabajar por el progreso. Exactamente, muchas gracias. Justamente nos hablaba la intendente de esta firma de convenio con el MOPC logrado para el distrito de José Leandro Oviedo. Se vienen muchas obras, mejoras de caminos justamente para que los vecinos puedan transitar por caminos en buen estado ahí en la comunidad que es bastante extensa, bastante grande realmente y necesita mucho de estas obras. La información compartimos con los seguidores. Muchas gracias. Gracias.